Así que ahora tenemos nuevamente aquí nuestro bracket, nuestro top 8, ya lo arreglaron, finalmente arreglaron el bracket, tenemos a Hyuga contra Quintero esperando y de otro lado Wamf contra Brian Z. Vamos a tener a los dos Medinais Luces, vamos a tener un Family Kids si logran avanzar, y mientras tanto vamos a tener a Javi y Rox allá en Winners Finals. Mientras tanto vemos aquí los de Medica cantando un Forstock, mientras tanto vean el venue, tenemos aquí atrás a nuestros invitados, ahí está Cabo de Acapulco escondiéndose un poco más, Osirio esperando su turno para las retas. El torneo de Dragon Ball FighterZ corriendo rápidamente. Exactamente, el torneo de Dragon Ball FighterZ, este, creo que el favorito para ganar es Mike, y creo que le sigue Dico, ¿no? Creo que Mike y Mike Lowe, o no sé si son el mismo. No, uno es Mike. Bueno, empezamos con este juego de Luces Warriors. Si hay algo que nos falta mucho aquí en México, en la Ciudad de México, es este, conocimiento de macho contra Sonic. No tenemos Sonic en la Ciudad de México. Y los pocos que hay, casi nunca van. Los pocos que hay, casi nunca se van, y no se comparan contra el calibre de Wumpf, la verdad. Sí, sí. Sí, este, Sonic como Wumpf, pocos solo... Eh, M, tal vez, no ha conseguido los resultados necesarios, pero... Sí, digamos que Sonic es un personaje con poca representación en México. Vamos a ver un poquito más de Dash Attack. Vemos los intercambios en el neutral, tratando Wumpf de entrar con ese, con ese Side B, le cuesta un Hornish bastante fuerte de Brian. Y vemos el Edge Card. Y ahí este Brian Z está dandole un poco más de espacio a Wumpf. Sabes que no quiero lidiar contigo en el Nerny con tu Spin Dash, vamos a regresar. Uy, castigando el Anding, un poquito off en el posicionamiento, pudo haber sido el Stock de Wumpf. Y por poco entra, y ahorita, a pesar de todo, vemos un juego even, sin embargo, bastante rápido. Están entrando, si me dice mucho. Un poquito más, cazando con ese Bouncing Fish, uy, casi consigue el get, eh, bien ahí de los cerros. No se va a ir, Sonic está un poquito más pesado, así que todavía va a aguantar para un poquito más de rato. Voy casi frame trapeándolo en el landing. Ajá. Ese off match de Wumpf un poquito greedy, ¿no? Sí, realmente un poquito greedy, pero no está mal considerando que... Shake no lo ibas a matar. Sí, en este porcentaje ya no estás en un porcentaje en el que te vas a morir. Vamos a ver, el up throw, todavía no se va a ir. Muy bien la presión manteniendo. Y todo se va a definir por quién toma el primer Stock. En el momento que Brian Z toma el primer Stock, puede campear a Sonic bastante bien y con esas agujas y esas disjoints. Mientras tanto, Wumpf no se va a ir todavía. Digamos que los dos personajes están respetándose bastante. Sí, es un juego bastante agresivo, a pesar de que se va un poco dentro de... Uy, Bunker matando a través de todo el escenario. Brian Z estaba esperando con paciencia un error de Wumpf. Un poco off en ese Bouncing Fish. Ya está, creo que incluso hasta porcentajes de querer matar con Dash Attack, ¿no? Vamos a ver, el forward throw, otro 10% de daño, no va a ser mucho. Uy, forward smash en el Get Up Attack, no sé. Sí, un error fuerte por parte de Gold. O sea, además con el sesguero para Attack, creo que es la opción más scrubby que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Bien ahí, cachando ese upper. Bouncing Fish, 32 a 18. Y vemos a este Brian Z tomando un poquito más el D. En mi opinión, debería jugar un poquito más pacientes en estar persiguiendo a Wumpf. Que creo que es lo que los Sonic Bays siempre quieren que hagas. Que los persigas, que hagas los Wiff Punish. Porque te pueden hacer Wiff Punish desde otro lado de Stage, esos dos. Sí, y uno a uno esos Wiff Punish te van costando bastante daño. Porque Sonic con el Spin Attack a aéreos hace bastante daño. Y además también tiene un vórtice, ¿no? De que así ya... ¡Uy! Lo quería que hubiera ahí. Sin embargo, manteniendo la presión. ¿Sabes qué tiene muy buen Wumpf? Sus Edge Guards. Siempre lo ves fuera en el escenario. Si no mata, consigue daño. Que es algo bastante increíble. Por ejemplo, lo hemos visto estar Edge Guardeando Chicks, Bayonetas, Game & Watch. Personajes que se dice que son muy complicados de conseguir algo, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, Wiff Punish todas las herramientas que tiene Sonic para presionar lo más que puede en el hecho. A veces... O Wop Stage también. Recordemos que tiene... Al final de todos sus movimientos puede usar el Up-B para esta parte. Vamos a ver un poquito más. Stage Control de parte de J. Ahora en Z está tirando un poquito más de roles para conseguir su daño. Bien, ahí Fer. De poquito a poquito. Nera Bouncing Fish ya puede conectar. Forward Throw. ¿Va a usar la plataforma? Sí, exactamente. Cachándole por segunda vez esa opción de subir con Upper. Ya lo agarró dos veces. Entonces tiene que reconocer eso. Si quiere seguir. Se da un error engañoso porque parece que va a tener lag, pero no cae directo a escudo o a salto o a cualquier cosa. 97-106. Nada para nadie realmente, ¿no? Tal vez Sonic tenga un poquito más de ventaja para matar en este momento. Pero si Brian Z decidiera querer mantener más control del juego, podría hacerlo con Sheik. Uy, esperando. Esperaba el rol, pero Brian Z no se lo vio y se comió un Fork, ¿no? Me sorprendió que no mataron, no sé si fue un Sourish Fork, pero... No, realmente Sheik no pega tan duro. Sonic es de un peso similar al de Mario, que es casi pesado. Sí, pero bueno, me sorprendió por el Rage que tiene Sheik. Uy, casi lo consigue. Se van por todos los dos SNR fuera de Stage. Vamos a ver... El Graf consigue Stage Control. Sonic todavía no tiene brinco, si no me recuerdo. Uy, casi consigue un set bastante interesante. Buen día ahí hacia afuera de parte de Brian Z. No consigue el D.I. Mixup. 137. Casi empatados. Uy, eso pudo haber sido un Graf de parte de Womph. No consigue la persecución de parte de Womph. Womph quiere cerdear ya ese Stock. 139 a 41. Está bastante cerrado. Solo un par de porcentajes. 1% de ventaja de parte de Brian Z. El DASH ATK. De todo el DASH ATK. No sé. ¿Eh? Pues ahí lo tienes. Es que hay veces en que un ataque te da. Y por alguna razón en tu control. Estás oprimiendo alguna dirección. Te sacan un ángulo muy feo. También pasa con el DASH ATK de Cloud, por ejemplo. Tiene ese rango bastante grande. Tendremos que asustarte de alguna manera. Sí, ahorita vamos a ver si... El match puede sacar más emociones aún de las que ya sacó. Y me parece que van a ser los mismos personajes, ¿no? Sí, un juego bastante cerrado. Ya casi se hay time out, de hecho. Como a 20 segundos, algo por el vestido. La verdad, ¿qué gran juego estamos viendo esta vez de Brian Z. Womph? Bastante hype. Y me gustan mucho los combos de Womph muy crafties. Sí, y te digo... Como te digo, esos fueron 3 golpes que le causaron 33 de daño a Sheik. Entonces tiene que cuidarse y utilizar toda la movilidad que tiene Sheik para escaparse de esos setups. Aquí esperando a Sonear. Decido darle el control del stage. Vamos a... No quiero lidiar con tu spin dash. No quiero lidiar con nada que me puedas echar. Así que vámonos. SFR. Vamos a ver. No consiguió el deck chase. A pesar de que Sonic es lo bastante rápido como para haber perseguido. Vienen los chaps, el castigo para alejarlo y tomar un poco de stage control. El Fer falla el segundo, pero lo cacha con un backer. Reconoce el deck y lo agarra. Uy, ese backer está bastante fuerte. Womph quiere irse por todo, ¿eh? No quiere irse otra vez a un juego de casi de time out. Quiere acabar esto rápido, ¿no? Sí. Y dicen en el chat, no se sintió nada largo el juego. Es que hay tanto movimiento, todo el tiempo están pasando cosas. Uy, qué buen rid. No se va a ir, no se va a ir todavía. Por poquito no se va. Vamos a ver qué... Pero ya es una opción que se quemó, ¿sabes? Sí, ya. Ajá. Siento que no va a ser fácil que le vuelva a entrar eso a Brian. Sí, realmente esas son las cartas que te vas guardando, ¿no? Sí, sí, sí. De poquito a poquito. Uy, el spot dodge backtrow y se va a ir este chic. No, Brian Z con un DI excelente, pero cazándolo bien en la plataforma. Creo que Brian Z tiró ese Bouncy Fish bastante prematuro, ¿no? Uy, y ya Block, va de nuevo, va de nuevo. Fustos, no. Womph no nos dedicó con esos fustos. Saludos a Meister que nos está viendo en el stream. Ah, ok, está bien. Es que está como bastante oscuro, entonces es difícil saberlo. Viene el edgeguard por parte de Brian. Uy, por poco le entra ese Bouncy Fish. Así que vamos a ver un poquito. Muy bien la presión ahí en el escudo. Off throw. Oper decidió irse por el castigo más simple. Aquí dicen, ¿qué me está pasando? Si eso entraba, si ese side B entraba en ese punto, el Oper lo iba a matar. Sí, exactamente, ¿no? Un poquito más. Oh, Nera ahí un poquito más de daño. Y ahorita Brian Z está teniendo este problema para matar. No consigue el frame trap, el martillo, el two frame. No. Y viene ahí. Brian Z está respetando el off-flash. Dijo, sé que es invencible, así que voy a esperar un poquito extra para tirar este Bouncy Fish y castigarte. Uy, ahí fue un trompo que falló. Salió un poco mal. Nera Bouncy. Saludos a Chack, que también nos está viendo en el stream. Buen take de parte de Brian Z. Y ahorita vemos los resortes. Otro resorte, exactamente, como estaba diciendo. En el tratando de cubrir la opción para saltar. Y vemos a Brian con mucho trabajo para matar. Qué buen take. Bouncy patrocinado, Morteca. No mató en 160 y con todo ese rage. Este, Sheik no mata, jajajaja. Eso va a ser todo. Eso va a ser todo. Y este se ve un juego bastante complicado para Brian. No es que no le tenga fe. Pero... Lo ha controlado bastante Womp. Wow, qué buen two-frame de parte de Womp. No puedes distraerte ni un segundo en este juego porque pasan cosas de estúpido. Sí, ha sido un set explosivo hasta ahora. El segundo juego... Y Womp con una ventaja de dos juegos por sobre Brian. No sé si sea lo que dijiste al principio. Tal vez Brian no tiene esa experiencia en el match-up de Sonic. Sí. Sí, sin duda Womp tiene la experiencia, ¿no? Juega muchísimo con Rocks. Que como ya vimos hace rato, tiene un Sheik bastante sólido. Sí, sí, sí. Entonces no va a ser como problemas de eso. ¿Habrá stream de Melee? Creo que el stream de Melee está pasando en este momento. Pero no sé cuál es el... No estoy seguro. Creo que es en el canal de Crispy. Creo que está en Crispy Esports, creo. Búscalo como Crispy. Ah, no, pero... No, porque recuerda que de Internet es malo. Estamos corriendo bajo Virgin Mobile gracias a que Dash está usando sus datos. Ah, ok. Muchas gracias a Dash por su... Su gran producción. Gracias a Virgin Mobile. Te odiamos a ATT. Y vemos un switch de Brian a Mario. Me parece que esta es una buena decisión. Mario, además de que no va a estropelear para matar, tiene mejores opciones para combinar a Sonic de manera más segura. Y no requiere tanto... No hay tanto problema para matarlo, que creo que le estuvo costando a Brian en este momento. Y vemos las cadenas de ópera aquí en Battlefield. A ver si se lo llevan alguna de estas. Sí, como digo, este... Brian Z tiene la terna de la muerte de Mario, Shiki y Didi. No hay matchup que no cubras con ese equipo. Ajá. Es como tener a Virgil, Doom y... Virgil, Doom y quién más. Y Dante, ¿no? No, Virgil, Doom y Zero en Marvel 3. Yo no conozco mucho de Marvel, pero tomaré tu palabra. Vamos a ver, un poquito más. Uy, casi consiguieron ese backer, pero consiguieron un poquito más de daño con el doper fuera de stage. Cualquier daño es bueno contra Sonic, especialmente si eres Mario. Uy, casi lo consigue. Leo vs. Zero. ¿Mandé? Leo vs. Zero en Smash Ultimate. Uy, el backer. Leo vs. Zero. De nuevo el backer leyendo el error. Realmente ese backer pega durísimo con un Smash. Y ahorita es donde le va a costar a Mario conseguir algo porque no tiene la velocidad para ir a perseguir a Sonic como tal, ¿no? Sí, al principio parecía que estaba como que más en un lugar más cómodo Brian Z con Mario. Pero ahorita vamos demostrándonos así que aunque cambies, yo voy a tener el control de este match. ¡Y de este Z lo clavó! ¡Uy, el pulso! 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 Wumpf, este... ¿Te la mamaste, Wumpf? ¿Te la mamaste? Así como le dicen a Wumpf inconsistentemente. ¡Aplausos para Brian Z! ¡No era nada fácil llegar a este top 8 para nada! ¡Aplausos para Wumpf por tan buen juego este día! Sí, un display de skill muy, muy impresionante para los dos jugadores. Me gusta que los de provincia estén jugando bastante...